hola buenas a todos amigos del ajeno hoy que os traigo el vídeo que en este canal nadie estaba esperando vos sois todos wargameros el hegemony al fin ha llegado después de dos años de producción pero ha llegado a tiempo y a mí pues uno de los primeros la verdad en el mundo entero y a este canal lo vais a ver cuatro pero bueno vamos a ver lo que hay dentro el unboxing y luego en otro vídeo pues os enseño cómo jugar a este juego que es muy complicado vale un heavy heavy game un euro pesado pero pesado y no sólo el juego esta caja pesa un huevo vamos a ver qué dentro y bueno perdonad que esté haciendo el unboxing desde la cama porque la mesa abajo está muy ocupada y nos encontramos un libreto de conceptos de política económica y política económica esto es literalmente esto no tiene nada que ver con el juego esto te explica literalmente esto es como si te leyeras un libro de texto acerca de economía política y no sé qué lo que te intentan decir aquí esto lo incluyeron es para que veas que cosas que pasan en el mundo real cómo las han implementado en el juego entonces tiene un poco de texto aquí y aquí te dice cómo esto se traslada al juego y entonces pues para que tengas una idea un poco más clara de lo que estás haciendo y tal yo me lo he leído y hombre hay cosas que que te cuentan aquí que las idealizan un poco porque luego cuando juegas en el juego es como a ver dónde compro yo recursos más baratos siendo la clase trabajadora pues no está realmente pensando aquí en la economía pero está bien a mí me ha encantado o sea que han incluido esto me ha encantado no lo critico esto es me parece genial y es y es o sea cuántas páginas de ahí vamos ya de páginas 42 páginas para que te pongas a tono de política y economía incluye aquí unas fichas de para los jugadores que son pues nada para cada jugador de working class la clase media y esto y en eso el estado o sea esto para que veáis que está en la hoja resumen de las acciones que puede hacer cada uno sea increíble y esto es la clase capitalista vale luego tenemos un valorcito que pone crisis en control que esto es para jugar con los para el juego para el juego con un solo jugador bueno después de esto como os decía el estreno manual de crisis en control estos son variantes de del juego base y el modo en solitario también entonces pues bueno aquí una vez si ya tenéis súper controlado el el juego base pues son son variantes y el juego para un jugador esto en la versión del juego de tiendas que esto va a estar este es el kickstarter pero luego saldrán en tiendas esto no lo vais a encontrar el modo solitario es una expansión aparte del juego vale esto que viene el kickstarter porque es uno de los addons que salió pero si no nasty de plasty si soy así dejo para decir eso y nada pues eso los automas cómo funcionan vale luego el manual del juego tenemos aquí 34 páginas para que aprendáis a jugar a esto si veis pues aquí hay texto vale aquí hay texto para rato así que otro nuevo manual luego tenemos aquí otra especie de hoja resumen para cada clase así como un poco más manejable pues nada esto son bastantes sarjetitas no son sólo para cada facción o clase esto es para como más ayudas de juegos como una especie de resumen de del libro de reglas y ahora los componentes esto que no sé para qué es una una expansión porque no lo he visto en el juego base luego qué detallito atención a esto veis esto de aquí esto es para que puedas coger esto fácilmente lo levantes o sea aquí esto el nivel de esto es atención al detalle vale sea ponerle esto para agrolevantes vale contadores de pasta la pasta aquí no esté no es de papel son desde el cartón esto tiene un espesor ese milímetro y medio y no un montón de contadores aquí los de los de protesta los de huelga y no cuantas planchas y aquí pues health care la comida y artículos de lujo vale pues tenemos una dos tres cuatro y luego tenemos el tablero el tablero atención al grosor que tiene esto esto no lo voy a poder desplegar pues eso porque estoy aquí en la cama pero pero esto es grande vale calidad muy buena luego tenemos aquí los tableros individuales para cada clase el de la clase capitalista el del estado en la clase trabajadora y el miérclas que tienen para poner las fichas esto fue con el kickstarter lo modificaron para que podáis poner las fichas y no se vayan ahí todas a la mierda está como como troquelado aquí y el grosor de esto estuvieron son como tres milímetros de cartón esto es muy gordo muy gordo muy estar y claro los tres milímetros porque son dos planchas aquí pegadas pero nada muy guay muy guay esto y ahora vamos a ver más componentes y porque esta caja pesa como tres kilos trabajadores de la clase trabajadora los grises son trabajadores no cualificados y los verdes son trabajadores calificados con estudios de los diferentes sectores pues agricultura este es de comercio esto no sé lo que es los popular son de media periodistas y tal esto me hicieron caso de hecho en el kickstarter y les dije oye porque van a poner los mipers todos de un tipo esto la verdad es que me siento orgulloso de esto y les dije a ver estáis haciendo todos los trabajadores que sean sean tíos en la sociedad del siglo 21 hay trabajadores y trabajadoras y las trabajadoras las han puesto como aquí es que tiene como los labios pintados pero bueno a ver es un detallito pero bueno al menos hicieron caso y en la clase media que son estos van con corbatilla pues han hecho lo mismo estos son los trabajadores y las trabajadoras les han hecho las trabajadoras les han cambiado un poco el traje de chaqueta aquí tienes trabajador y trabajadora me parece bien me parece bien luego que tenemos los cubos de vuelve a enfocar los cubos de votación para cada clase y los morados son cubos de influencia y luego tenemos aquí esto es para la clase bueno esto es para los puntos y pues para marcar otras cosas del juego tarjetas de compañía y esto es una historia de comercio que luego os enseñaré las cartas de inmigración a ver que inmigrantes vienen cada turno pues si vienen trabajadores cualificados de clase media o no más contadores para marcar cosas en el juego dependiendo de tu clase pues te llevas estos unos cubitos transparentes que es para marcar los salarios de los trabajadores cuando se construyan empresas o se funden empresas te vienen bolsitas muy bien una bolsita para los cubos de votación aquí cartas estas son de compañías más cartas de compañías y luego tenemos aquí las cartas los mazos para cada jugador este es el mazo del del estado el mazo de la clase media el mazo de la clase capitalista esto este mazo ahora mismo no es lo que es pero bueno estos son los automas vale esto es para el modo solitario el mazo de la clase trabajadora esto creo que también es de la automa vale y aquí pues también de la automa es que tiene este símbolo aquí como de de robot pues ahí está y luego vamos a ver una expansión que me pillé vale luego tenemos esta expansión que me pillé que son eventos históricos los eventos históricos son eventos que suceden a medida que que juegas ¿no? entonces cada ronda hay hay siete siete tipos de eventos históricos dependiendo de cuando sucedieron pues están eventos desde el 1800 luego pasas a eventos de los 1900 si menciono en el modelo T se abre el canal de Panamá tal la guerra mundial primera guerra mundial pues son cosas que afectan a los gobiernos ¿no? y entonces cambian cambian un poco el juego esa ronda pues la la gran depresión no sé la segunda guerra mundial tal entonces va hasta bueno pues hasta eventos actuales plan Marshall después de la segunda guerra mundial ¿ves? de colonización tal pues todo eso va a afectaros a cómo se juega esa ronda entonces cada ronda se va a robar una de estas como si hubiera pasado pues no sé 50 años en cada ronda pues la crisis del petróleo bueno pues eso y aquí pues son los eventos como más actuales a ver desde los 90 crece la la clase media en Asia mira la la revuelta no la revuelta pero los 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 franceses la revuelta ¿cómo se llama? la revuelta de los chalecos amarillos bueno pues ahí está 2020 ¿vale? pues cosas que afectan cada ronda a vuestro juego me pareció muy interesante así que me pillé la expansión en el Kickstarter no sé cómo saltará en tiendas pero bueno que yo lo veo muy recomendable y nada eso ha sido el unboxing cuando me empolle bien todo el juego lo pondré en la mesa y cuando limpio un poco y os enseño cómo se juega este Hegemony que pese a alguno que que he escuchado de hecho se ha escuchado a dos personas decir que les pareció un poco coñazo el resto dice que está muy bien que es un juego especial así que vamos a verlo adiós